Este fin de semana Málaga ha desplegado la alfombra roja para acoger los premios Goya, la cita cinematográfica más importante de España. Desde allí se escucharon muchas peticiones de que el Estado tenía que subvencionar y financiar con dinero público al cine. Es la gran reivindicación del cine español poco rentable. En los Goya se abría la polémica. Para que siga existiendo el cine español necesitamos dinero, necesitamos dinero público. Así lo exigía Eduardo Casanova y lo hacía dirigiéndose a Pedro Sánchez. Al presidente del gobierno le pediría más dinero para hacer nuestras películas. Nuestras películas necesitan dinero. El actor, que es también director, en 2017 dirigió Pieles su primera película. Ahora, ante la avalancha de críticas que ha recibido, ha publicado en sus redes un comunicado. Niega que su largometraje recibiera subvenciones públicas. Pero los documentos oficiales publicados por Cultura no dicen lo mismo. Se le asocian varias partidas económicas. Unos documentos de acceso público. A la productora 6.700 euros. Que participaba en la convocatoria en un solo proyecto. La película de Casanova. Y una ayuda de 12.000 euros para participar en el Festival de Berlín. Como mínimo habría recibido 18.000 euros. Y un largometraje de estas características, según los expertos, en gastos ronda el millón de euros. La película tuvo una recaudación de 84.000 euros, según Comscore. Y 82.000, según el ICA. La vieron poco más de 14.000 personas. Y se benefició de la rebaja fiscal del IVA. Pasó del 21 al 10%. Una productividad que hoy se pone en cuestión. También lo hacen los espectadores. En la web especializada Film Affinity le dan el aprobado raspado. 5 con 1 sobre 10. Es mi peli, ¿no? O sea, ¿cómo no me va a gustar todas las partes de mi peli? Y es que el debate sobre la rentabilidad reluce de nuevo. En datos, en 2019, según el propio ministerio, hay películas que no llegan ni a los 200 euros de recaudación. Las ayudas públicas al cine el pasado 2018 ascendieron hasta los 109 millones de euros. Una cuantía que contrasta con las que se destinan a otras partidas, según los presupuestos generales del Estado, vigentes al Plan Nacional sobre Drogas solo se le dota de 14,8 millones de euros. Y destacan los cuatro destinados al plan de donación y trasplante de órganos. La polémica está servida, como diría un clásico, dar cera, pulir cera.